Y continuamos con los candidatos al Consejo Deliberante, aquellos que pasaron las primarias, que superaron ese piso exigido por la ley. Nos acompaña Oscar Abraham, es el candidato de Florencio Randazzo aquí en Bahía. ¿Cómo está? Seguimos en este espacio. Bien, gracias. Una primaria difícil, ¿lo esperaban otra cosa para, por lo menos, en la performance de Randazzo? Sí, 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 sí. Sí, nosotros pensábamos que íbamos a tener un mayor caudal de votos, pero bueno, evidentemente la gente, hay que respetar la voluntad del ciudadano y ha elegido esto, y esta grieta... Se ha nacionalizado mucho la elección. Les ha servido a los dos, sin duda, a los que más les ha servido. Bueno, pero ahora viene otra instancia, viene otro, un nuevo camino a recorrer, es donde ya estamos posicionados los que hemos pasado a la primaria, y bueno, veremos cómo todos especulamos sobre el voto en blanco, sobre el que no fue, sobre el que va a seguir votando lo mismo o cambiará. Así que bueno, vamos a hacer un trabajo mucho más intenso. Si bien el tiempo no fue mucho, pero no es el causante eso, evidentemente. Acá se ha pivoteado sobre cuestiones muy fuertes en los dos bandos. ¿Y usted cómo cree, cómo analiza ese voto que se ha ido hacia el liberalismo? Se ha notado mucho más en Capital, un poco en la provincia, con el caso de Ferd. Soy muy exigente y pido una autocrítica dentro del peronismo, porque hemos hecho las cosas no del todo bien para que mi ley tenga el 20% de voto. Realmente es impresentable ese muchacho, al menos es una visión muy personal. Pero no hago un análisis sobre su estructura física, digo, desde el pensamiento, muy light, muy liviano, combativo a nivel de superficie, no hay profundidad en eso, digo, durará lo que dura la vida de una mariposa, no tendrá consistencia en la Cámara de Diputados, creo que. Y lo de Esper también, no me... Bueno, Esper lo acusó a Randazzo de querer hacerse liberal ahora, con alguna propuesta que ha hecho desde lo laboral. Sí, pero yo digo, habrá que definir qué es ser liberal. Digo, el peronismo también tiene aristas liberales. Nosotros también hablamos del capital. No es en la marchita combatiendo al capital, digo... Bueno, hay tantos peronismos que no sé a cuál se refiere. Sí, que como diría el general, peronistas son todos. Y aprovechando este momento que me das, digo, mañana 17 de octubre es un día histórico para nosotros, creo que para el país en general, para la patria. Donde no están convocados quienes sostuvieron el peronismo, que son los trabajadores. Digo, Perón pivoteó sobre los trabajadores, apuntó a los trabajadores. El trabajo es permanente. Bueno, hoy no están representados los trabajadores. Los han dejado afuera, han hecho otra lista, han armado listas... ¿No están representados los trabajadores o los gremios? Sí, sí, bueno. No sé si es lo mismo. Es lo mismo porque en el peronismo estaban las 62 organizaciones que prácticamente están desaparecidas y me encantaría apostar a que los sindicatos vuelvan a proponer gente en la política dentro de las 62 organizaciones. Hoy no tienen representatividad. Hoy no están. Digo, en las listas nuestras, hechas entre gallos y medianoche, con alguna lapicera de gente que poco compromiso han tenido con el peronismo, otros que no vienen del peronismo, aunque peronistas somos todos, pero bueno, a lo mejor necesitarían un tiempo más para conducir. El peronismo no es un potro salvaje, no es fácil de penetrar en él. ¿Se habla de Kirchner, de Máximo Kirchner, en la provincia? Hablo de Máximo Kirchner, creo que no nos representa. Hablo de Bahía Blanca también, donde se hicieron las listas sin considerar muchos compañeros que son valiosos, que han tenido un compromiso. Algunos que vienen 20 años en la política, con un perfil equilibrado para nuestra concepción de Bahía, que poco han hecho. ¿De quién me habla? ¿De Feliú? Le puedo hablar de Feliú, de Zubiel. Yo creo que Marcelo me parece que es un kirchnerista que no lo sale a decir. que tiene el prejuicio de decir que es kirchnerista, porque sin duda ha dejado otros espacios. Bueno, él se maneja. Federico Zubieles viene del ARI y han hecho... Godoy es un inexistente, nadie lo conoce, fue diputado en dos periodos, nadie sabe quién es, tal vez sea alguien inteligente, pero bueno, sería bueno saberlo. Entonces digo, esto así no... Digo, por eso el peronismo ha dejado espacios sin cubrir y hoy deberíamos sentarnos en una mesa de fuerte discusión para decir qué orientación le damos. Y es posible. ¿Estaría de acuerdo con que Randazzo regrese y dé una discusión interna dentro del peronismo y no por fuera como ahora? Pero seguro, pero no es que estemos afuera. Digo, el peronismo sigue... Bueno, están en otra lista. Estamos en otra lista, pero porque no adherimos a las formas... Pero podían haber ido a una primaria, por ejemplo, en una lista interna. Y no lo quisieron, cuando pude haber sido gobernador, he hablado con él personalmente, yo hubiese ido de gobernador. Y después vemos qué pasa dentro. Ahora, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es poco la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin ser peyorativo, creo que hay otras provincias que a lo mejor tienen menos relevancia. La provincia de Buenos Aires es muy fuerte, podría desde ahí haber hecho otra cosa. Pero bueno, son decisiones personales. Ahora, imposiciones no son... Digo, discutimos, nos ponemos de acuerdo, pero imposiciones no, sinceramente. También en lo personal lo digo, ¿eh? Digo, no me gustaría decir, bueno, querés ser, pero tenés que ser así, me quedo en mi casa. Pero por lo que usted plantea, sería reforzar este bipartidismo, no generar una tercera opción. Es que es esta la tercera opción. Digo, yo creo que la gente lo puede entender. Por lo menos, meter una cuña en esta próxima elección, que son generales, y decir, bueno, acá el Consejo Deliberante, a la que me encantaría representarlo, me gustaría... ¿Cuántos votos cree que le faltan? Y unos cuantos, yo pensé que íbamos a sacar más, y sinceramente, bueno, después ha habido algunos compañeros que han trabajado para otras listas, algunos heridos, otros que hace rato que no participan y que ya ven que no hay espacio, han trabajado para otras listas, lejanas al peronismo, más cerca del liberalismo. Pero bueno, allá ellos. Nos faltan unos votos, nos faltan unos votos, pero me gustaría estar en el Consejo Deliberante realmente. ¿Y qué dirías del Consejo? Para hacer lío, sinceramente. Yo veo, acá hay que traccionar, es una ciudad que está dormida en muchos aspectos. La gestión no solo es edilicia, pero si vamos a la gestión concreta y vemos que la ciudad está colapsada en el tránsito, y nadie dice nada. No se puede transitar más en Bahía. Con este sistema de estacionamiento, que la verdad que sí, seguramente, a lo mejor dirán, no retomemos, no nos equivocamos, pero digo, bueno, equivocándose se aprende, en todo caso uno tiene que afrontar eso, y sí, bueno, no funcionó. El estacionamiento de medio y pago. Es una locura, no se puede transitar en la ciudad. Digo, no sé cuál es el propósito. El comercio, bueno, hoy porque el Día de la Madre está próximo, pero el comercio está acá, hay que hacer muchísimas cosas. Lo de tolerancia cero, lo vengo diciendo hace tiempo, cero, no cero cinco, cero, como en otros lugares. Ahora, no pasa nada, no se dice, no, no está cajoneado, que sí, que no, no hay discusión. Sinceramente, me gustaría estar ahí para romper eso. No puede ser que nosotros tengamos... Leí ayer o anteayer una... Lo he dicho, no sé si en este programa, pero, digo, gente que necesita de niños jóvenes o bebés que necesitan operaciones complejas y costosas, ¿cómo no va a haber un subsidio de la municipalidad cuando se gastan en macetas, por ejemplo? Por eso digo, las prioridades existen en lo personal y en lo general. Yo digo, bueno, entre salvar la vida de un niño por una operación compleja y comprar 10 macetas para que emperifollen la... Digo, yo creo que no resiste análisis. ¿Te haría un fondo especial? Habría que hacerlo, por supuesto que habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Y está. Transité la municipalidad. También me metí en la parte administrativa cuando fui delegado. Digo, yo tengo un compromiso de vida, tengo un compromiso con mi ciudad. Digo, bueno, y sé los números que se puede. Entonces se distraen en otras cosas muchas cuestiones. La parte deportiva y cultural para mí es una cosa primaria. Un centro deportivo de alta resistencia en Bahía Blanca debería existir hoy. En todos los deportes, ¿eh? Desde el deporte mínimo que uno cree que no funciona, desde bicicross hasta boxeo. Naturalmente el basque es nuestro fuerte. El fútbol amateur, las canchas barrio, hay muchas cosas por hacer. Pero alguien lo tiene que hacer. En algún momento hay que hacerlo. Bueno, yo he estado comprometido con el deporte también y conozco lo que es un club de barrio donde uno tiene que meter más la mano en el bolsillo para sostenerlo y ir a pedir para continuar con lo que uno quiere. Lo traigo a colación. Cuando estuve en Barraca Central siempre tuve la idea de hacer una escuela. Estoy hablando del año 2009, 2009, 2010. Debería haber una escuela en cada club o al menos la cantidad de club achicar y formar cuestiones. Digo, ya no tiene tanto sentido tener tantos clubes de barrio porque nacieron allá por los años 20 los clubes. Hoy hay que buscarle otra forma. El mundo ha estallado, es de otra forma. por eso a veces uno cuando... ¿Qué entiende por liberal? Y tal vez me voy del tema deportivo a esto. Digo, hoy el mundo es mercado libre, es Amazon, es el celular. Digo, nosotros no podemos estar pensando en hacer un país donde esté todo encorsetado. Bueno, pero acá se están discutiendo controles de precios, cierre de exportaciones. No existe más eso. Yo lo he vivido, he vivido el Rodrigazo del 75 cuando la Nasta de uno se fue a tres que había que guardar los ojos. Digo, no funcionó nunca eso. El mercado es libre. Yo digo a veces, digo, bueno, si vale 2.000 pesos un kilo de azúcar. ¿Quién lo compra? Nada, absolutamente. Se equilibra solo el mercado y no hace falta ir a Harvard. Digo, no. Por eso digo, en el sentido común, en el criterio, uno dice, bueno, se equilibran. Podrá a lo mejor tener en cuenta productos de primera necesidad, pero acá paga el IVA los que viven en los barrios periféricos la gente indigente, el 21%, como los que viven en los country. Digo, es el mismo impuesto. Esto está terminado, no va a funcionar, no va a funcionar. No sé de qué manera se va a cambiar. Yo creo que se cambia desde la política, pero tampoco se puede tirar tanto de la cuerda que en algún momento la ciudadanía va a reaccionar. No puede ser que vivamos así, sin programar, sin saber qué va a pasar mañana, en 15 días más, no sé, en un país que no se puede programar. Creo que hay un spot nuevo de Randazzo donde habla de tranquilidad. A mí me gusta la tranquilidad, pero la tranquilidad por programación. Digo, no. Sí. Yo creo que Mariano debemos dar una discusión muy grande que no sé si estamos preparados para sentarnos en la mesa. Digo, ¿se sentarán en una mesa a discutir la política Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri? Yo creo que no, porque no hay grandeza para esto. No hay grandeza. Esto hay que proponerlo y efectivizarlo. Digo, desde el lugar, desde la patria chica para arriba. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio que nos brindan y bueno, por lo menos a los más pequeños darnos esta posibilidad de hablar con la gente a ver si tenemos la suerte y que la voluntad de ellos se vea en las boletas nuestras. Le agradezco mucho. Oscar Abraham es el candidato de Florencio Randazzo aquí en Bahía Blanca. Hacemos una nueva pausa y ya conversamos con Luciano Martos, el hombre que fue la sorpresa de las primarias. Se lo vamos a consultar a él.